hola qué tal amigos y amigas cómo están los saludos desde acá desde el bello estado de puebla desde la bella ciudad de puebla específicamente acá en la angelópolis y es que verdad de verdad esta colonia o esta parte han tenido un crecimiento súper increíble acá este lugar es donde le llaman la angelópolis y chequen nada más todo el crecimiento toda la arquitectura los edificios y esto está en la entrada de puebla y en la salida de puebla rumbo al zucar de matamoros hasta allá al fondo hasta allá atrás está la torre lea es la que muchos ya han visto en youtube y la verdad que está padre acá el clima está súper agradable de verdad que está súper súper fresco nada que ver con zucar de matamoros o atlisco tal vez por la altura no lo sé pero acá incluso podría decir que está hasta un poco frío ya son las 11 y media casi las dos las 12 digo y la verdad que está súper fresco se puede abrir el pincel y no la cuál es esta montaña ni la ruta que está del surdo cerro se puede abrir el pincel e surdo cerro hasta hace fin el pincel y el pincel y el pincel y las 30 y el pincel Todos estos edificios son nuevos y muchos que están en construcción, chequense voy a hacer un acercamiento a ver si logran ver la torre de Lea, aquel edificio que se ve como espiral, esa es la torre de Lea que aún está en construcción. Esa torre quizá muchos de ustedes ya la vieron en las redes sociales, porque es un edificio único, se podría decir que en el mundo, porque es a esa espiral, muy pocos edificios hay así en el mundo, y esto está en la Angelópolis de la ciudad de Puebla. Chequense, ese edificio que ven ahí al más alto y al que les sigue, es el Hotel Hilton, por si algún día quieren venir por acá, ya saben dónde hospedarse, la verdad que es un lugar limpio, agradable, fresco, es bonito la verdad. Esto es un pasadizo donde la gente puede cruzar de lado a lado del highway o de la autopista como se llame, chequense. Vean nada más, aquella zona residencial. Y ese es el Hotel Camino Real. Es muy famoso acá en México. Tengense. Tengas en México. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vean nada más. Esta es la Universidad del Tet de Monterrey, acá en Puebla. ¡No! 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 No! ¡No! 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 pasa en alto, donde pueden caminar las personas, bicicletas, y por qué les digo que Puebla tiene su Little Hudson Jard, porque en Nueva York de la 14 a la 34, pegado al río Hudson, se puede caminar también, solo que allá son vías del tren que fueron abandonadas y lo adaptaron para que la gente se diera un bonito paseo, al igual que acá, también hicieron este elevado, para que las personas puedan correr, manejar bicicleta, y está padre, la verdad que sí está bonito, chéquense, ahí viene una persona corriendo, si logran ver, allá se ve la rueda de Puebla, que según es una de las más altas del mundo, chequen, hasta allá se logra ver, y es que la verdad Puebla ha tenido un crecimiento, muy, muy, muy rápido, muy, 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 y está bien, porque eso es crecimiento hacia el país, para todas aquellas personas que quieran ver o venir a disfrutar de un bonito paseo acá, no olviden visitar la Angelopolis hay hoteles, restaurantes y de muy bajo costo esto me recuerda a, como les digo esto me recuerda a Hoxham Yard en Manhattan, Nueva York solo que allá como les digo eran unas vías del tren abandonadas donde lo adaptaron para que la gente caminara lo hicieron como un parquecito donde la gente caminara ese Hoxham Yard está de la 14th Street hasta la 34 me parece donde está el edificio que todo mundo quiere tomarse una foto que es como un conito bueno amigos saludos y espero les guste el video un poquito que les voy mostrando de la bella ciudad de Puebla y la verdad que es inmensa la ciudad de Puebla un video no es suficiente para mostrarles lo bonito que es y además es fresco está como aproximadamente 60 grados 65 grados está padre para caminar yo he estado en Miami en Las Vegas Arizona y en esos lugares la verdad es el vivo infierno pero acá aparte de bonito la temperatura es agradable hay lugares bonitos donde donde pasear disfrutar caminar como acá y como les digo gracias por ver el video y no olviden suscribirse a mi canal y yo seguiré subiendo más videos de todo de todo mi bello México y pronto próximamente por Europa muchas gracias por ver mi video y saludos a todos aquellos a todas y todas aquellas personas que vean mis videos aunque sea un minutito tres minutos cuatro minutos o el video entero se los agradezco enormemente gracias y hasta la próxima